¡Suscríbete al canal! ¿Qué te han dicho de tu rol con el equipo de las Estrellas? Tú vienes de una excelente temporada en los Estados Unidos. ¿Qué te han dicho? No, todavía nada, porque estamos en pretemporada, pero después uno va a ir sabiendo su rol aquí en el equipo. No han hablado de eso todavía, no se ha llegado ahí. Bueno, pues vamos a esperar que llegue ese momento, ya en estos días culminantes. Tú dices que ves bien el equipo, hay una buena integración del equipo. Sí, 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 un buen ambiente, una buena atmósfera. ¿Una buena atmósfera? ¿Crees que este va a ser el año entonces que el equipo va a tronar? Sí, Dios mío. ¿Y el rol tuyo con los Yankees? ¿Qué dice la organización? No, no, seguir trabajando, vamos a ver. ¿Qué intrusiones te dieron allá? No, no, que venga a trabajar fuerte y a hacer las cosas bien y seguir progresando, que es lo más importante. Lo más importante, es que te estuviste mirando el juego de anoche. ¿Qué te ha parecido? ¿Has visto los juegos? Sí, he visto los juegos. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias, Soylo, y vamos a esperar que te den la oportunidad aquí para ver tu actuación y que tenga éxito en esta liga dominicana, que siempre ha sido un perdaño hacia la carrera del béisbol de grandes líos. Muchas gracias. Jonathan Galvez, bienvenido a Deportes Sin Más. Eres una de las esperanzas, una de las personas que más ha impresionado en este campo de entrenamiento de las estrellas orientales, en esta privia de lo que será la temporada 2012-2013. ¿Cómo te hace sentir eso? Bien, gracias a Dios, eso es algo que tenemos trabajando fuerte para calcular ese mundial y lo que se ha llevado, lo que está, lo que está, lo que está, lo que está, lo que está. El público de las estrellas quiere saber más de ti, tú perteneces a la organización de San Diego. De los padres de San Diego, sí. De los padres de San Diego, ¿a qué niveles estuviste jugando este año? Bueno, este año duré la temporada completa en AA, pero he tenido experiencias como el campeonamiento, las vocaciones. Y la organización, ¿qué te dice? Bueno, estoy contento con el trabajo que he realizado hasta hoy en día. Me dicen que siga trabajando fuerte, trabajar la defensa un poco más y si yo quiera, el año que viene, va a conectarnos a nuestro local. Ok, y las estrellas, ¿qué te dicen aquí? Yo me siento bien con el equipo, gracias a Dios, ellos me dan la confianza para que, pero, no, 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 no. Y podemos ayudar al equipo este año. Y estamos trabajando fuerte para eso. Tengo entendido que todavía no se han delimitado los roles aquí en el equipo de las estrellas orientales, o sea, no le han dicho nada, no te han dicho si va a jugar, en qué términos jugará, si va a ser regular, va a comenzar jugando o qué. No, eso es lo que saben que uno no puede controlar Lo único que uno quiere es crear la oportunidad Y cuando yo decida Uno estará ready para realizar su labor Como pelotero, me entiendo Pero de eso uno no puede controlar esa situación Lo único que yo puedo controlar es jugar mi pelota Cuando me den la oportunidad Ok, pues vamos a desearte éxito Este año con el equipo verde Si tiene algo que decir a la fanaticada oriental Pues Bueno, a los fanáticos que vengan al play apoyarnos Que uno va del 100% en el terreno Y que si Dios quiere, este será el año verde En realidad Bueno, vamos a esperar eso Tenemos 45 años esperando Con Dios, con Dios Bueno, nos encontramos con Juan Díaz Quien es una de las esperanzas de las estrellas Juan, tiene tremendo tamaño para Sjordstock ¿Qué te han dicho? Vamos a comenzar por ahí ¿Te han dicho algo? ¿Alguien ha puesto algún? Pero tiene una excelente mano Pero cuando uno viene Y te ve, tú tienes 6'5 de estatura más o menos 6'4 6'4 Pero los tuyos son bien medidos Entonces Sí, eso es así Porque por ahí una altura Una de las gente que aparece en Díaz que es de 6'1 Y cuando yo lo veo Me pasan a mí por debajo Y yo veo que tiene son 5'11 Eso es así Es que juega con zapatacones Tuviste este año arriba Con el equipo de los indios de Cleveland Con Manny Aftas ¿Cómo te hizo sentir esta experiencia? Bueno, una experiencia bastante bonita Maravillosa Maravillosa, tú sabes El sueño de cada dominicano Llega a las grandes ligas ¿Qué te digo? Muy emocionante Cuando llegué Una experiencia demasiado bastante ¿Qué te digo? Algo significante Significante ¿Qué te digo? Me sentí muy contento Me motiva esto para regresar Ya tú conoces el camino Exactamente ¿Qué te digo? Cuando subí Muy contento Muy agradecido Por darme la oportunidad Tú ves Como cada dominicano Tú te dije Tenemos un sueño Y ese es el sueño de nosotros Llega a las ligas Oye, el que juega pelota Ustedes los jugadores profesionales Pues el sueño es Jugar al más alto nivel Exactamente Y tengo entendido Que no se parece La liga menor A las grandes ligas Donde andan viajando En una guagua Y entonces llegar esto Todo avión Todo hotel 5 estrellas Es mucha la diferencia Es una gran diferencia Claro que sí ¿Dan ganas de quedarse ahí? Bastante Muchas ganas de quedarse Muchas ganas de quedarse Las estrellas ¿Qué te dicen aquí? Vamos para la liga dominicana Este uniforme verde ¿Cómo fue el equipo este año? Hasta ahora mismo Tenemos un equipo ¿Qué te he dicho? No me han dicho nada Solamente tengo Nada Nada de hacer mi trabajo Ganarme mi puesto Como te dije Me mencioné todo Y nada Y tratar de ayudar al equipo A A Llegar a las finales Y competir Y ganar el campeonato Creo que tenemos un equipo El equipo ¿Usted siente confiado En este equipo De las entrenas? Claro que sí Tenemos todo el potencial Para ser campeón este año Si Dios quiere Bueno y cuando comienza el torneo Hay 6 campeones Exactamente Bueno muchísimas gracias Juan Y éxito este año Aquí en la liga dominicana Y que siga pues Tu carrera en ascenso Vamos a ver si el año que viene Te tenemos ahí el año entero Con los indios de Cleveland Gracias Y si no son con ellos Con cualquiera De las 30 organizaciones Exacto Muchas gracias Muchas gracias